Se echó a llorar bajo el sol Buscando la interpretación A su problema de ansiedad Volviendo a la realidad La velocidad de la ciudad De la ciudad Cuesta reaccionar y respirar Y entra en otro lugar Se pone a beber Siempre con el miedo de caer No puede hablar No puede reír Siempre con el miedo de morir La velocidad de la ciudad De la ciudad Cuesta reaccionar Y respirar Y respirar Y respirar Y泡z Y nightmares No se puede hablar En los hospitales No hay nada para él Y vuelve a viajar Para poder dormir Siempre con el miedo de morir Siempre con el miedo de morir Quería verlo todo y tenía que pensar Tan joven y enamorado en aquella vez Sin mirar al costado, tanto te amé Yo no sabía nada de lo que iba a pasar Me fui un toque a la mierda y terminé tan mal Ella me metió en el coche del funeral Y por la ventana vi la Navidad pasar No puedo adaptarme al lado del mal Quiero llamarla y preguntarle cómo está Y ahora que estoy muerto la escucho cantar Canciones un poco raras que ven y hablan mal No puedo adaptarme a la luz No puedo adaptarme a la luz Y ahora que estoy muerto con la luz En la luz No puedo adaptarme a la luz No hay que seguir hablando Tus palabras ya nos duelen Me encuentro al otro lado En el valle de la muerte Si te digo mi nombre podré perder Otra vez perder Si te muestro mi calle podré hacer enloquecer Y nunca más volver Si te cuento mi vida La olvidarás La olvidarás En el valle de la muerte No hay que seguir cortando Si las venas no se abren Hay un mar del otro lado Si quieres podré matarme Si te digo mi nombre podré perder Otra vez perder Si te muestro mi calle Podrás enloquecer Y nunca más volver Si te cuento mi vida La olvidarás O la olvidarás En el valle de la muerte En el valle de la muerte Si te muestro mi calle El cantante conoce a una actriz Y el cantante conoce a una actriz El cantante conoce a una actriz Y el cantante conoce a una actriz Y el cantante conoce a una actriz Y el cantante de su sol Y el cantante conoce a una actriz 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 De sus manos, de su sol Estaba tranquila mientras él le sonreía siempre El tiempo pasó tan sin querer Pronto ella se olvidó de él El cantante se subió a un avión Escapando de su interior En Andalucía sale el sol El cantante se siente mejor Quien sintió el calor De sus manos, de su sol Estaba dormido Soñando con su vestido Siempre Estaba cansado Soñando en estar a su lado Siempre Con tus ojos de azul Y tu velocidad En mis tiempos De cantar Con mi fascinación Por tu luz de verdad Somos pájaros En realidad Vi la luna Cayéndose a pedazos En la noche que te vi Que puedo ser Si el viento dobla Con tu gran juventud Y mi amanecer Somos extranjero Somos extranjero En la ciudad Donde sale el sol Y la casualidad Ordena todo Al pasar Y la luna Y la luna Cayéndose a pedazos En la noche en que te vi Que puedo ser Si el viento dobla Si el viento dobla Subtitulado No sellas Pero también 저 que ya Onde está Si el viento dobla Onde está Que es la luna Hasta la luna Si el viento Putado Nunca Onde está Haz Estaba de tres millones de cervezas, ya no pienso luchar contra el alcohol, prefiero que me duela la cabeza, antes de que me duela el corazón, después de fracasar toda la vida, ya no lo considero fracasar, prefiero encontrar la poesía, con el arte de hacerlo todo mal. Después de tres millones de cerveza, ya no pienso luchar contra el alcohol, prefiero que me duela la cabeza, antes de que me duela el corazón, después de fracasar toda la vida, ya no lo considero fracasar, prefiero encontrar la poesía, en el arte de hacerlo todo mal.